Hola amigas y amigos bienvenidos, el día de hoy nos traigo la interpretación de las velas y en este caso de la llama y el día de hoy nos toca que significa cuando la llama es muy brillante hay veces y eso lo sabemos, o sea si te gusta mucho encender veladoras aunque sea aromáticas o decorativas hay veces que las veladoras tienen una luz como muy mustia, como muy mesurada pero hay veces que tienen una llama super brillante que hasta parece que fuera un foco de muchos whats ¿qué representa? bueno, si estos videos te están gustando por favor no olvides darle like no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica para que precisamente te enteres de cada video nuevo que subamos una llama brillante representa que nuestro pedido va a tener éxito, que nos va a llegar todo aquello que pedimos tal vez debemos de tener un pelín de paciencia porque como les he dicho las cosas no se cumplen de la noche a la mañana pero finalmente nuestro pedido tendrá éxito, la luz de Dios, la energía de Dios está con nosotros y se va a lograr bueno, si este video te gustó por favor no olvides regalarnos un like y acuérdate, si te gusta todo esto de la magia de las velas, recuerda que tenemos nuestro curso de las velas que puede ser presencial o a través de Facebook o Skype en videoconferencia para que nos pongamos de acuerdo les mando un enorme beso, linda tarde, bye hola amigas y amigos, bienvenidos, ahora nos traigo una sorpresa, una noticia, un aviso maravilloso ya saben que habíamos estado dando unos cursos el año pasado para los que no sepan, no se preocupen, aquí viene toda la información pero en vista a que me pedían más cursos, más clases de todo esto y hemos estado, bendito Dios, dando bastantes cursos de todo esto es que decidimos hacer unos nuevos diplomados sí, ya no nada más vas a tomar tu curso, te vas a llevar tu diploma por aquí te dejo la imagen del diploma, la verdad es que un diseñador que es muy bueno y la verdad es súper creativo, trabajamos en conjunto y salió esta maravilla de diplomas tenemos diplomado de los chakras, cómo desarrollarlos, cómo despertar tus poderes de Dios despertar el kundalini, etc. tenemos un diplomado de tarot que nos enseña desde cómo despertar las cartas cómo ritualizarlas para ti, la ética del tarotista cómo protegerte, tanto de las energías propias como de las energías del consultante, etc. ya también tenemos unos cursos preciosos la verdad es que estoy muy agradecida con Los Ángeles por su inspiración porque de verdad quedaron maravillosos tenemos cursos, tres cursos de Los Ángeles curso básico, curso nivel medio y curso avanzado es que de verdad la información de Los Ángeles es maravillosa y en un solo curso iba a ser así como demasiado la embarradita así que no se iba a disfrutar nada entonces decidimos mejor hacer tres cursos para poder explicarlo a detenimiento el diplomado de Los Ángeles también está delicioso tenemos también un diplomado del mundo onírico el mundo de los sueños y un diplomado de las velas todo el trabajo y todos los rituales que se pueden hacer con los sirios los sirios pascual, las velas, veladoras, velas de colores como trabajarlas, como ritualizarlas untadas de aceite, de hierbas bueno la verdad es que estos diplomados quedaron muy muy hermosos te invito con todo cariño a que si quieres animarte a tomarlos de verdad es muy cómodo si no estás aquí en México y que me digas ay Van es que no lo puedo ir a tomar no te preocupes podemos darte el curso vía online ya sea vía Skype o vía Facebook en videoconferencia es exactamente igual que si estuviéramos en persona entonces no importa en qué parte del mundo te encuentres puedes tomar estos diplomados aparte del diplomado, es decir del curso como tal al final del curso se te entrega tu diploma de asistencia y aparte si tú gustas cada uno de estos diplomados cuenta con su libro de trabajo entonces si tú quieres y si es bastante bastante la información que se nos da obviamente son extractos porque de cada uno de estos temas se podrían hacer cátedras de tomar clases durante un año entonces obviamente son extractos pero precisamente con la información más importante y más relevante para que tú puedas trabajar con estos temas te decía aparte del curso independientemente tenemos su libro de trabajo en el que viene contenido toda la información de el curso que vamos a dar para que así no tengas que estar tomando notas el costo de los cursos es de solamente 900 pesos mexicanos si estás aquí en México y de 90 dólares si estás en el resto del mundo el costo del libro que es esa parte ese es opcional si quieres lo compras y si no, bueno, no hay ningún problema puedes ir tomando notas es de solamente 170 pesos si estás en México o de 13 dólares si estás en el resto del mundo en ambos casos como te digo aparte del curso es el libro y tu diploma viene incluido obviamente con tu nombre la verdad es que los diplomas quedaron preciosos si quieres más información de cada uno de los cursos les voy a hacer también para que este video no se haga demasiado largo un video específicamente por cada uno de los cursos explicando sus temas su temario para que te des una idea de los temas tan maravillosos que puedes aprender si quieres más información digo aparte de lo de los videos y que los puedas ir a ver si quieres comunicarte conmigo para que tengamos las clases y todo esto como te digo ya sea en persona o ya sea vía las redes sociales escríbeme por favor a mi correo electrónico cabaguna.com de todas formas aquí en la cajita de información te voy a dejar el correo electrónico para que te comuniques conmigo bueno espero que les dé tanto gusto esto de los diplomados y de los cursos como a mi me está dando porque la verdad es que el ambiente se hace muy bonito en los diplomados aprendemos todos juntos y la verdad es delicioso poderlos conocer y poder estar con ustedes entonces bueno espero que te animes a tomar estos cursos me encantará conocerte me encantará verte en persona si estás aquí cerca y si no no importa nos podemos ver a través de Skype o nos podemos ver a través de Facebook para que precisamente pueda enseñarte bueno les mando un enorme beso linda tarde bye